Primero, la molestia no es solo del Consejo y de la Municipalidad, sino que es de mucha gente del sistema y del subsistema, que estamos muy preocupados por la cantidad de gente que hay con problemas de drogadicción en Pérez Celedón. Y ayer hubo una participación bonita de personas que estamos deseosas de que IAFA tome medidas urgentes en el cantón de Pérez Celedón. Con molestia, así se expresó la semana anterior la vicealcaldesa Magda Méndez, luego de que el jueves anterior el Consejo Municipal de Pérez Celedón convocó a una sesión extraordinaria a los funcionarios del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia para analizar la situación de las personas en calle en el cantón, sobre todo por el incremento de muchas personas que consumen drogas y licor. Sin embargo, no llegaron a la cita y es la segunda oportunidad que, al parecer, los representantes de esa institución no llegan a la convocatoria. Precisamente este martes en la noche llegó al complejo cultural. La coordinadora regional de IAFA, Rocío Ballestero, aclaró que hubo un problema de comunicación. En ningún momento hubo el espíritu de molestar o dañar a nadie y de que la no asistencia de mi parte no cedió a una situación más que un problema de incomunicación en el que, por decirlo así, la más afectada me vi yo en el sentido de que se me cuestionara el por qué no estuviera cuando no estaba confirmado el que tuviera que venir. Precisó que no tuvo una certeza de que iban a atenderla la semana anterior. A parte mía, no tuve nunca una certeza de que la fecha en la que yo pedía se me asignaba la sesión para escuchar lo que a bien tuvieran que solicitarme los honorables miembros del Consejo Municipal. La funcionaria dijo que están en la disposición de dar toda la información que los regidores y las organizaciones necesitan. Que me convoquen, que más bien pido, de hecho, una rendición de cuentas, no sólo para hablar del avance de la contratación en el centro de atención ambulatorio, que era el punto único de agenda, sino también por los demás programas que en el IAFA tenemos, no sólo en Pérez Celedón, en la región, pero que el porcentaje mayor de habitantes lo tiene el cantón de Pérez Celedón y hacia ellos nos debemos. Ballestero indicó que la institución que representa tiene las puertas abiertas a todos. Como funcionaria pública, tengo todo el criterio de que mi institución a la que yo represento y que desde oficinas centrales se tiene en muy alta estima al cantón de Pérez Celedón, a los habitantes, a los honorables miembros del Consejo Municipal, al señor alcalde y a doña Magda, y que estamos con toda la apertura para dar rendición de cuentas y dar una transparencia a nuestro trabajo. Ahora, habrá que esperar si nuevamente el Consejo Municipal de Pérez Celedón convoca a los funcionarios de esta institución. Pérez Celedón